Hola amigos de YouTube, yo soy Josué Montoya, El Cocinero Hombero. Hoy día les voy a enseñar a preparar una deliciosa crema de zapallo. Acompáñenme. Estos son los ingredientes. Tengo cebollita picadita, ajito picado, chancadito. El zapallo, ya el zapallo lo tengo ya zancochado, picadito también. El apio también tengo zancochadito. La zanahoria también zancochadita. Este es el caldito, caldito de las verduritas que es zancochado. Aceite, pimienta, sal, sazonador. Y leche. Vamos a agregar leche. Vamos a prender la candela. Vamos a prender la candela. Vamos a prender la candela. Tenemos el aceite. Caliente un poquito el aceite. Conseguimos Al licuar El zapallo El lapio La zanahoria Ahí pegamos el carguito de las verduras Al licuamos Agregamos leche Preparamos Damos un guisito para Cebollita Vaciamos Vaciamos La cremita La cremita La cremita A la cremita Y A la cremita La cremita La cremita No se vea Y A la cremita Ya No se vea vamos a probar echar un poquito de sal al gusto y sazonado ya está vamos a un errorcito vamos a probar la cocina y procedemos a servir ya está lista mi cremita de zapallo rápida y nutritiva bueno amigos ya mi receta está lista no se olviden de suscribirse a mi canal tocar la campanita y dejarme un like si mi receta les gustó compartan adiós